Y nosotros comenzamos nuestro día de hoy Con la mejor alegría y con la mejor emoción Como siempre allá en casita saludarlos Para mí es un placer estar acompañándolos todos los martes a las 9 de la noche Con reposición los miércoles a las 11 de la mañana Arroba JV Productions para que estén bien conectados Pero como ya vieron ustedes en nuestra presentación Yo no voy a estar solo Porque hay una guerra constantemente entre hombres y mujeres Entonces bueno, vamos a traer equipos aquí para ver quiénes van a ganar Si los hombres o las mujeres Pero allá ustedes en casita pueden interactuar con nosotros Aquí contigo piso TRT Y a lo mejor puedan echarnos algunos chistes Algunos cuentos para saber Quiénes son los que van a ganar Pero por eso yo me traje hoy a unos invitados Y son unos encargados de llevar la conducción de este programa junto conmigo La primera Mide como 2 metros esta mujer Yo no voy a decir nada de ella Porque después voy a decir que yo meto mucho con ella Solo voy a decir que bueno Reina del deporte de la Feria Internacional de San Sebastián Ella es Nayales Valero Por supuesto que sí Yo muy feliz de estar acompañándolos el día de hoy Por supuesto contigo Jaime La persona que más me hace bullying Pero la que más quiero Mira Nayales ya superaste la reina Nunca Eso no se supera Eso no se supera Mira cuál es el colmo de Nayales Cuál Cuál es el colmo de Nayales Jaime Jaime es mi colmo Todo el tiempo Todos los días El colmo de Nayales Que inventen un concurso Y corren a Valeria Ay yo no voy a decir más nada Yo no voy a decir más nada Ay uno es feliz Uno es feliz Con los logros de nuestras amigas ¿De tus qué? Mis amigas Ok Pero bueno ¿A quién trae? ¿A quién trae? ¿Con quién te vas a traer? Mira mira Yo me traigo Yo me traigo A una super recreadora De nuestro estado Táchira A una persona Que por supuesto Nos va a dejar El nombre y el género De nosotras las mujeres en alto Ella es Andrea ¡Bravo! Vamos a ganar hoy las mujeres Porque mira este equipazo Que tenemos el día de hoy Mira Andrea Te viniste en buceta Del taxi Porque los que no saben Andrea viene de Cordero Vengo de la parte alta Muy alta De la montaña ¿De dónde vive Andrea? Del municipio de Andrés Bello Tú llegas Y haces cambio de monía Cambio de nacionalidad No sino que hay que llegar rápido Entonces yo agilizo las cosas En mototaxi Pero aquí estamos Porque es como la mejor energía Para ganar Bueno Ella dice que van a ganar Y yo voy a presentar ahora A mi equipo El equipo ganador Los que van a dar la cara Por los caballeros El primero Él es modelo Animador de Animó Por allá en el canal Rosa Pero bueno Ya gracias a Dios Se vino para acá Y va a estar acompañándonos Todos los martes también Él es Yacyt Hernández Así es Vamos Un aplauso en segundo lugar Andrea No como ¿Qué? Claro tú tienes experiencia en eso Obvio Claro porque como tú has sido Después del segundo Obvio Se roba la corona Bueno yo soy Yo soy feliz de verdad De estar compartiendo Con todos ustedes Este programa Yo sé que promete Y que a todos ustedes Les va a gustar Les va a encantar Y no se lo pueden perder Porque los hombres Siempre vamos a ganar Vamos a ganar ¿Quiénes son los que los traen al mundo ustedes? Ah bueno Ahí si uno no dice nada ¿Y quiénes ayudan ahí? En comentarios Opinen en casita ustedes allá Opinen a través de las redes sociales Aquí contigo Piso TRT Ahí pueden hidratar Pero yo me traje a otro chico Porque yo voy a estar aquí Como en el medio Y voy a traerme A otro participante Que nos va a ayudar A ganar y a defender nuestro género ¿Y el invitado especial? Animador Ajá ¿Qué más? Productor Ajá Bailarín No, no bailarín no Bailarín no bailarín no bailarín Dios mío Yo dije multipacético Bailarín Vamos a ver si baila Pero bueno Vamos a escogerlo aquí Él es Gaos 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 Claro, claro Es que ella sabe Terceros lugares Porque pues siempre ha quedado En los puestos más atrás Detrás de la ambulancia Después de la feria Se dice mucho Ya no juego más No, no sé Me retiro No, no sé Pero aquí tenemos estos dos equipos Quienes van a dar el todo Por el todo En una guerra de los sexos Que nos hacía falta Aquí en nuestra televisora Del Táchira Siempre llevando buen entretenimiento Buena información Y mira Yo no sé ustedes Pero ¿Quiénes van a ganar hoy? ¡Los hombres! ¡Los hombres! Como siempre Recordar nuestras redes sociales Aquí contigo Piso TRT Para que bueno Ustedes también interactúen Con nosotros Redes sociales Chicas AndreaNoeli.cc Arroba Nayalex Valero Arroba Yacique Hernández Y arroba Gabuenao Pero nosotros Nos vamos a una pausa Porque nos vamos a preparar Para el primer juego Vamos a ver Que tan preparados Van a estar Nuestros equipos Para ver quién gana Si ganan Los hombres O las mujeres Pausa Y volvemos ¡Mujeres! ¡Homeres! 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 ¡Gracias!